Me he pasado por su asiento para que marquen su... Por eso le dicen, no me marcó, solo directo la lista, nomás anoté que pasaron los compañeros adelante. Eso sí, sí anoté. El que no tenga marcado su examen próximo no sirve. Significa que lo metieron de afuera. ¿Listo? Eso también. Eso me fue raro, igual dicen, porque yo estaba haciéndolo y no me lo pasó. ¿Por qué no lo pediste? A ver, yo le pregunté a alguien si falta marcar la hoja. Igual, Andrea Rocha, Alison Andrea Rocha, sin marcar su hoja. ¿Qué pasó, Andrea? ¿No está? Lisa, sí la marqué. Era de color naranja, creo. No está marcado. Ah, ¿era la hoja del examen? Ay, ¿y cuál hoja si la otra ya estaba marcada? Pensé que era la hoja del enunciado, Lisa. Pero ya la otra estaba marcada. ¿Qué le iba a marcar? En la otra, el que no esté marcado. Nilda Risueño. ¿Está? Preséntale. Nilda, cuando usted haga, eran ocho ejercicios. Uno que nos lo dice en orden, está bien. Puede ser. Pero tiene que ponerle el número. Tenía que buscar a ver a cuál. Se refiere. A ninguno le puso un número. Pueden poner el dos, el ocho, el seis, pero pónganle el número. ¿A qué respuesta están respondiendo? Ya, Lisa, va a disculpar. Araceli Delgado, sin marcar su voz. Marco Flores está. Licenciado, disculpe, buenas noches. Pasa que cuando usted se acercó más o menos en dirección de mi fila, usted dijo, ay, no, esto, no sé qué hizo, qué pasó acá. Y se retiró de ese sector. Entonces, no, lo vi que estaba cerquita y eso fue lo que dijo y que se había confundido. El otro todo tiene que marcar, tener su hoja marcada con el número. Es la primera vez que doy un examen con usted. Ah, ya. Bueno, especiales son. Este, Marco Flores está. Mira usted cómo es la viveza, ¿no? Marco Flores me dijo que no le he puesto el nombre, no le he puesto el nombre, no le he puesto el nombre, déjeme poner el nombre. Su examen tenía nombre. Solamente que el muchacho quería poner algo más y tiene 10. Esas vivezas son feas, ¿no? Denisse Farel, o sea, yo le iba a quitar 20 puntos a Marco por no poner el nombre. Lo primero que le iba a poner el nombre. Pero no ha sacado 10. Denisse Farel. Pasaron a pedirle su examen y no lo dio vino después. ¿Qué sucede cuando después va de que pasen? Entonces los exámenes pueden entrar de afuera. Pero no le puedo quitar puntos porque sacó cero, denisse. Ya. Me preocupa, estoy bastante preocupado porque. Nueve sacaron 100 y 14 han sacado cero. Compañero, el que no esté en condiciones de. Si tiene mucho trabajo. No sé, pues. Fíjense, dedíquense el otro semestre. Cuando se metan a verano, fíjense que esto es maratónico, ¿no? Es maratónico. Todos los días avanzamos y se toma el examen. Entonces los compañeros que han tenido mala base. Pregunten en qué se trata eso. Hasta ahorita hay 35, 36 que tienen nota de aprobación. Por favor, los que puedan dedicarle tiempo, dedíquenle tiempo. Vamos a pasar gradiente hoy día porque me pidieron la opción era dar examen mañana hasta donde avanzaríamos hoy día. Pero han pedido para el lunes. Yo el lunes no puedo, tengo que viajar. Vuelvo martes. O sea que el examen lo tomaríamos martes de la unidad 2 y la 3 que vamos a hacer ahora. El lunes va a pasar con el ENI. Algo sencillo de inversiones que es Temar y Paivaco. ¿Listo? Que eso no va a entrar en el examen. El lunes lo que avance con el ENI no va a entrar en el examen. Solamente lo que avancemos hasta mañana. ¿Listo? Sus exámenes se los entrego el día lunes. El día martes. Cuando estemos ahí. Al salir la clase o antes. Se los entrego sus exámenes para que los revise. ¿Ya? Felicidad a los que han sacado 100. Ojalá lo repitan. Y los otros compañeros. Ojalá que no tengamos 9 ni 10, 100. Ojalá que salgan unos 20, 100. ¿Está bien? Entonces dediquémosle tiempo. Gradiente. ¿Algún comentario antes que pasemos? ¿Algún comentario? Yo le hice en una consulta. ¿Qué pasaría si no anoté el número de las filas? Solo puse mi firma así, pero en las hojas. Sí, la vi tu firma. Pero ¿y quién? ¿Qué pasa? Si no, no va a valer tu examen. Porque yo supongo que alguien de afuera lo metió en tu examen. No le hice. Son mis números. Está bien, está bien. Yo te vi trabajando. Pero en los otros cuando son hartos. Son 100 y hay algunos que no conozco. Que primera vez que... Fíjense de los 14 esos que tienen 0. O sea que le he puesto 1 ya para no... Que tienen 0. Solamente 2 compañeros asisten normalmente. Que es María Elena y otro. María Elena se acabó... Ha hecho todo, pero se acabó de equivocar. Hay unos compañeros que no han hecho nada. Han puesto el número de la pregunta. Hay una cosita y demás. ¿Dicen? Sí. Yo hice 6 ejercicios. Le dicen. ¿Le habré pelado en 1? ¿Le pelaste? El martes te lo doy. Ya le hice. Dicen. ¿Y los grupos se van a mantener así como el primer examen? No, 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 no. Vamos a... Yo lo voy a cambiar los grupos. Ya le hice. Vamos a dar en horario de clase y vamos a dar como yo lo disponga. ¿Listo? ¿Le dicen entonces una consultita gradiente sería la unidad número 3? Sí. Entonces, el día martes daríamos como un último examen. Entonces sería. No. Porque dijo que vamos a dar de la unidad 2 y de la unidad 3. Ya. Pero vamos. El lunes comenzamos la unidad 4. Ah, va a haber otra unidad más. Ah, ya está. Ya. Gracias. Inversión le va a servir muchísimo para Finanza 2. ¿Ya? ¿Listo? ¿No hay más? ¿Algo más del examen? Nada. Yo te dije no respecto al examen, pero sí respecto a si nos va a entregar prácticos para que hagamos ejercicio. Claro que le voy a entregar. Ya. Desde mañana a la vez se entregar uno. No sé cuántos prácticos. Unos dos, tres prácticos. ¿Listo? ¿No? El martes vamos a dar examen de esto, por favor. Ya. El martes. Lo que pasa es que yo. Gracias. Yo tenía que. Tengo que viajar como sea. Por eso yo le pedí a la señora decana que no me programe. Ya. Nada más. Nada más. Se acabó. Habemos 68. ¿Cómo te fue, Carlos Eduardo Adriano? ¿Cómo te fue, Carlos Eduardo Adriano? Damián. Damián. Bien. No también como quería, pero bien. Bueno. Listo. Entonces vamos a hacer unidad tres gradientes. Vamos a escribir un poquito sobre los gradientes. para que. Para que estemos sabiendo ya. Los gradientes son formas de pago. Los gradientes son formas de pago. Diferentes a las tradicionales. ¿Qué? Diferentes a las tradicionales. Coma. ¿Por cuánto? Las cuotas. Varían. en cada periodo. Las cuotas varían en cada periodo. Punto seguido. Esto significa. Esto significa. que los pagos. No son iguales. coma. Coma. Si no. Que aumentan. O disminuyen. Si no. Que aumentan. O disminuyen. Periódicamente. Según la necesidad. O acuerdo entre partes. Un gradiente. Punto aparte. Un gradiente. debe cumplir con las siguientes condiciones. Uno. Todos los. Todos los pagos. Todos los pagos. se hacen a iguales. intervalos de tiempo. Todos los pagos. se hacen a iguales. intervalos de tiempo. dos. Los pagos. Pueden ser. Mensuales. Los pagos o depósitos. Por favor. Los pagos o depósitos. Pueden ser. Mensuales. Trimestrales. Trimestrales. Coma. Semestrales. O anuales. Tres. El número de pagos. O depósitos. Debe ser igual. Al número de periodos. ¿Por dónde vamos? Dos o tres. Tres. Toca cuatro. Toca cuatro, ¿no? Ya. Cuatro, entonces. A todos los pagos. O depósitos. Se les aplica. La misma. Tasa de interés. Se les aplica. La misma. Tasa de interés. Y cinco. Las variaciones. Se empiezan a presentar. ¿A qué dice? Las variaciones. Se empiezan a presentar. A partir del segundo periodo. Enseguida. O en el segundo periodo. Enseguida. 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 Mire usted que esto es. Una anualidad. ¿Cuál es la diferencia? En las anualidades, ¿cómo eran los pagos? ¿Cómo eran los pagos? Iguales, licenciado. Todos iguales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que los pagos no son iguales. Dice, a partir del segundo periodo, aumentan o disminuyen. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando decimos, vamos a proyectar nuestras ventas y las vamos a depositar en una cuenta? Decimos, vamos a proyectar las ventas y siempre nosotros tendemos a que va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Porque pretendemos mejorar, ¿no es cierto? Pretendemos mejorar las ventas. Y si pretendemos mejorar las ventas, significa que en cada periodo va a ir aumentando. ¿Qué significa cuando en época de incertidumbre, como por ejemplo ahora en la pandemia, nos fijamos ciertas ventas de los barbijos y después decimos, va a ir cayendo, ¿no? Entonces, en esos casos, va a ir disminuyendo. ¿Cuándo va aumentando? ¿Qué significa cuando aumenta? Cuando va aumentando, va creciendo, ¿no? ¿Sí o no? Va a ir creciendo. Entonces, en ese caso, se llama creciente. Y en otros casos, nosotros nos fijamos una cantidad y dice, el señor no va a poder, o por incertidumbre, por inestabilidad económica de los países en los préstamos, le cobran al principio una cantidad grande, y de ahí va descendiendo, ¿ya? Este, entonces, fíjense, la variación que hay con las anualidades, es que aquí las cuotas no son iguales. Vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Vamos a ver, a hacer un grafico. Solamente demostrativo esto, y después ya lo vamos a ver. Le subí a, ahí la unidad, número tres. Mire, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si yo tengo aquí un pago o depósito de mil, ya, y le digo que va a crecer, ¿cuánto le ponemos? ¿Mil, mil, mil cien? No, en cien bolivianos va a crecer, ya, vamos a poner que va a crecer en cien bolivianos, entonces, desde el segundo, siempre nosotros tenemos que sacar un parámetro, ¿no es cierto? Y el parámetro es el primero. Entonces, si le decimos, va a crecer en cien bolivianos, entonces aquí tendría mil cien, acá tendríamos mil doscientos, acá tendríamos mil trescientos, acá tendríamos mil cuatrocientos, acá tendríamos mil quinientos, ¿no es cierto? Fíjense, si no ponemos acá, sería así, una curva ascendente, ¿no es cierto? Entonces, este se llama gradiente aritmético creciente, gradiente, se llama gradiente aritmético creciente. Miren lo siguiente, gradiente porque hay una grana, va ascendiendo, ¿no es cierto? ¿Por qué aritmético? Porque va creciendo en una cantidad, en una cantidad y creciente porque va en cien. Lo mismo se puede hacer acá y tendríamos acá mil y acá le vamos a decir novecientos acá le decimos ochocientos acá le vamos a decir setecientos acá seiscientos y acá quinientos, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser este gradiente? Así ¿no es cierto? Va disminuyendo. Entonces, este sería un gradiente aritmético, ¿por qué? porque va decreciendo una cantidad aritmético decreciente, 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 ¿ya? entonces tenemos nosotros el gradiente aritmético creciente y el gradiente aritmético decreciente. Entonces, vamos a escribir esos dos conceptos, ¿listo? Entonces, pongamos gradiente lineal o aritmético. ya, se puede decir que es una serie de pagos periódicos como tales que cada pago tales que cada pago es igual al anterior es igual al anterior coma pero aumentando o disminuyendo aumentando o disminuyendo en una cantidad constante aumentando o disminuyendo en una cantidad constante de unidades monetarias. ¿Por qué le ponemos unidades monetarias? Porque podemos aumentar en dólares en bolivianos en reales o pesos argentinos en cualquiera pero en una cantidad. Escribamos esto y pasamos a hacer ejercicio. Inciso A si cada pago o depósito inciso A si cada pago o depósito crece o disminuye o al anterior al anterior en una misma cantidad se denomina se denomina a la serie gradiente lineal aritmético gradiente lineal o aritmético por favor se denomina a la ya en una misma cantidad se denomina a la serie coma gradiente lineal o aritmético pero lo vamos a llamar aritmético ¿listo? inciso B un gradiente aritmético puede ser susceptible de calcularse de calcularse de calcularse de calcularse puede ser susceptible puede ser susceptible de calcularse el valor futuro ya sea de un gradiente creciente o decreciente ya sea de un gradiente creciente o decreciente inciso C un gradiente puede ser susceptible de calcularse el valor presente el valor presente de calcularse en valor presente el el valor presente lo que vamos a calcular el valor futuro y valor presente en este caso el valor presente coma ya sea creciente o decreciente creciente o decreciente entonces qué es lo que vamos a calcular acá nosotros vamos a determinar cuando realizamos una una serie de depósitos en el futuro dice cuánto será una serie de depósitos que se realizarán la primera de mil y va creciendo en tanto si dices cuánto será en los próximos cinco años estamos hablando de valor presente o valor futuro valor futuro valor futuro ¿no es cierto? entonces si decimos cuánto será a la fecha o en este momento entonces estamos hablando de valor presente entonces vamos a calcular eso ¿listo? lo único que vamos a tener un poquito a ver ¿qué tienen que tener mirando los exámenes a ver Graciela este mirando los exámenes ustedes fíjense el resultado por favor tiene que ser este ¿cómo le digo? tiene que ser coherente tiene que tener relación con el problema en una decía ¿cuánto será la cuota de un televisor de seis mil que era boliviano? ¿cuánto será la cuota? ¿cuánto podría ser la cuota? si eran seis meses mil podría ser ¿no? pero hay algunos que sacaron treinta y dos mil ochenta mil le pusieron eso no había no hay no hay lógica no hay lógica no es lo que se les ocurra fíjense de qué se trata de qué se trata en en otros casos dice ¿cuánto será el valor? o sea ¿a cuánto llegarán en los próximos cinco años si yo deposito dos mil quinientos? han sacado noventa y dos bolivianos si solamente un depósito era dos mil quinientos podríamos calcularlo creo que eran diez depósitos eran veinticinco mil nomás el capital veinticinco mil sacaron noventa y dos con veinte centavos con sesenta y cuatro y lo pusieron tiene que tener lógica su resultado ustedes tienen que analizar por ejemplo cuando vayan a hacer auditoría ¿qué es lo que ustedes tienen que más es la lógica lo que ustedes tienen que utilizar algunas veces le damos ahí para que ustedes piensen y vean tienen que buscar este cómo resolver el problema en auditoría ¿qué es lo que ustedes tienen que resolver el problema? ¿quién? ¿ustedes? ¿cuándo lo llaman a los auditores? los primeros que le dicen tras que entra auditoría 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 ¿por qué? porque está mal y el que se fue y lo hizo mal ha tratado de hacerlo pues bien está tapadito ¿no? está bien cuadrado bien igualadito está todo supuestamente está con todo ¿ya? claro que hay algunos que no saben que en lo que uno mira el primer papel ya se destapa todo pero la mayoría trata de hacerlo bien su este su mal trabajo que ha hecho y si nosotros no tenemos la viveza y nosotros tenemos que tener este a ver digamos la picardía de ver tenemos que ver si está bien o no y tenemos que utilizar la lógica no puede ser que si yo le digo ¿cuánto será? si yo deposito 2.500 durante 5 años ¿cuánto será en el futuro los 5 años? pero por lo menos son 12.500 en 5 años no porque yo me equivoqué la fórmula y me dio 20 pesos yo le pongo 20 pesos porque no puede tiene que ser más de 12.500 entonces aquí tenemos que utilizar la lógica en esta formulita que son un poquito grandecita pero no son problemas ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? leer lo ubicamos y lo y reemplazamos una vez nosotros determinamos de qué se trata el problema es reemplazar un niño ¿ya? en auditorio ustedes encuentran de qué se trata el problema y qué es lo que van a agarrar y ya van a agarrar los mayores y se va pero si ustedes no lo digieren y corren eso no está bien ustedes nosotros los auditores tenemos que ser analistas ¿ya? entonces ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? leer esto y dice esto es esto y si tienen dos opciones hagan las dos opciones y por lógica vean cuál el cual corresponde ¿ya? vamos entonces valor futuro de un gradiente creciente valor futuro de un gradiente creciente punto seguido en este caso se aplicará cuando los pagos o depósitos cuando los pagos o depósitos aumentan en cada periodo una cantidad fija de unidades monetarias fija lisa disculpe fija de unidades monetarias por favor le voy a poner aquí y copienla esta de aquí la primera para determinar el valor futuro póngale la fórmula es la siguiente ¿no? b f si quiere copienla y después después lo vamos a a escribir de qué se trata cada letra f g lisa o g g g g g g mayúscula g g de gradiente igual anualidad abrimos corchete 1 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i más g g mayúscula sobre i abrimos corchete 2 2 2 2 2 Está lloviendo, pero afuera, aquí adentro no lo beben. O alguien está en el patio, viendo compañera que la vi creo en un parque. ¿Quién era la Mari? O es su fondo. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Pero no está lloviendo. Ya. Vamos a escribir. Disculpe que lo moleste, ¿podríamos traer un rato más la fórmula? Por favor. De todas maneras, yo se las pasé ya. Ahora está todo ahí. Disculpe, le hice una pregunta. En el segundo, donde está la G sobre I, en el colchete, el menos uno es apartado, ¿no? No, no, o sea, igual que el primero. Igual que el primero, poner la línea no dio. Póngale la línea hasta el uno. Está bien. Aparte es menos N, ¿sí no le dicen? Aparte eso es menos N, sí. Aparte es menos N. Gracias. Anoche asistió aún en Zoom y es cansadorcito estar dos, tres horas, ¿no? Entonces vamos a hacer los dos primero, el futuro, el creciente y el decreciente, y vamos a dar unos diez minutos porque van a tomar su café. Primera clase que paso la hora completa. Durante este tiempo, la verdad es que estoy cansado. ¿Cómo es este? Elvis y lo que pasaron conmigo. Era completa, dicen. Eso se pasaba. Con quince minutos se pasaba a veces. Pero los jueves y los martes y jueves esperan dos horas, digamos. Entonces son prácticamente tres horas, dicen, que le tiramos. Está bien. Hasta las diez cuarenta y cinco era, ¿no? Y hasta las once ya. Once y quince. Sí, pero es que esa vez llevaba, nos quedábamos hasta las once. Uno porque ustedes pedían más ejercicio y el otro porque queríamos terminar antes de Navidad. Ah, sí, también el bloqueo. El bloqueo nos perjudicó a nosotros especialmente. Era entretenido. O sea, no era aburrido. El asunto es que yo no me falto. Cuando quieran pasar conmigo, tienen que tomar en cuenta que yo no me falto y paso todo el tiempo. Esta vez, anoche me falté y ahora, porque yo no tenía programado y, pero cuando estoy, hacemos. Entonces, hagamos media horita más y vamos a descansar. ¿Listo? El asunto es que quiero que me entiendan y me atiendan. Entonces vamos a hacer una de esas. ¿Juan decide ahorrar fondos? ¿Juan decide ahorrar fondos? En un banco. Realizando su primer depósito de 500 dólares. Para luego incrementar sus ahorros en 50 dólares cada mes. En 50 dólares cada mes. Coma. Si el banco le reconocerá. Una tasa de interés mensual. Si el banco le reconocerá una tasa de interés mensual del 2%. ¿Cuánto habrá acumulado, Juan? ¿Cuánto habrá acumulado, Juan? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me olvidé de decir, de editarle, ¿no? La única variante aquí es la G. La G que es el gradiente. ¿Cuánto será el gradiente aquí? A ver, leyendo el ejercicio. 50. Los 50 dólares. 50, 50, 50, 50. Licenciado, disculpe, el tiempo creo que no lo dijo o no lo escuché. Dijimos 6 meses, ¿no? No. ¿Cuánto habrá acumulado, Juan, hasta el sexto depósito? Claro, hasta el sexto depósito. Y es mensual, son 6 depósitos. Claro. A ver, vamos a hacer, ¿listo? ¿Todito? Hubo un compañero que agarró, me puso la fórmula y le puso el resultado. No puedo hacerle valer, pues. Tiene que hacer el planteamiento. Eh. Yo lo metaba esta G. Esta G es el de gradiente, para que no vayan a confundir con la, con el valor futuro de la, de las anualidades, ¿listo? ¿Cuánto fue el primer depósito? 500 dólares. 500 dólares. 500, lo ponemos todo. ¿Listo? Abrimos el corchete. Como ya conocemos, 1,02. Es la tasa de interés, ¿no es cierto? Como son meses y la, y la tasa de interés es mensual, entonces no tenemos nada que convertir. ¿Sí o no? ¿Cuánto es el exponente, Adriano? ¿Qué es lo que nos dice ahorita? 6. 6. 6. ¿Qué dice? 6, porque son 6 meses. ¿No es cierto? Menos, 1. Cerramos el corchete. Sobre 0,02. Miren ustedes, aquí, este es uno de novedad, ¿no es cierto? Vamos a ver. Miren, ¿cuál va a ser la diferencia? Este es creciente o decreciente. ¿Creciente? Entonces, fíjense que en el creciente va el signo más. ¿Listo? ¿Cuánto es el adiente? ¿Cuánto es lo que dice que va a aumentar, Juan? 50 dólares. 50 dólares. 50 dólares. Gracias, Luis. 0,02. Abrimos el corchete. Y tenemos igual que el anterior. 1, 1,02. 0,02. Menos 1. Sobre 0,02. Menos. Menos N. ¿Cuánto será el N que vamos? 6. 6. 6, licencia. Ahora, analicemos la formulita. Ya todo, veámosla. ¿Terminaron de copiar? En la fórmula creo que todo lo aglomeró en el corchete. Sí, no lo dejó al menos 6 afuera. Lo incluyó dentro del... En la fórmula que pasó. Ese menos 6 está dentro del corchete. Ah, ya, ya, ya. Gracias. Aquí, ¿no? Sí, así. Sí, tienes razón, Jay. Analicémoslo. Estoy esperando. ¿Se ve ahí bien? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve bien. Se ve bien. Se ve bien, hermano. Ya. Ahí lo siguiente. Fíjense que el señor va a depositar 500 dólares. ¿No es cierto? ¿Durante qué tiempo? 6 meses. La tasa aquí es el 2% mensual. Los tiempos son iguales. Entonces, nos vamos a convertir. Y ya eso lo sabemos, ya sabemos cómo el interés compuesto y la normalidad. ¿Aquí qué es lo que nosotros tenemos que fijar? Si el gradiente es creciente, si el gradiente es creciente, o sea, quiere decir que va a aumentar cada vez. Este signo es más. ¿Ya? La cantidad va a que va a crecer en una cantidad aritmética. La pantalla está muy abajo, Luis. ¿Cómo lo dicen? Eso. Ya. Ahí. Entonces, los 50 lo ponemos ahí. Sobre la tasa de interés. Hacemos la misma anualidad, pero... Ahora, vamos a ver. ¡Muy bien!